Bueno, buenas tardes. Como se aproxima una fecha patria y los chicos deben estar buscando para las escuelas poemas a la patria, voy a leer uno que publiqué en el último libro, Conocimientos, que se llama Saqué la patria a pasear. Y dice, Por años estuve ausente de mi país, mi ciudad. Estudié y trabajé en América, USA. También estuve en otros países de Sudamérica porque entonces trabajaba de consultora. Soy médica. Hoy, que la vida me guarda en este suelo argentino, gozando paz del hogar junto a mis cosas y amigos, pensé, ¿qué rol habré cumplido estando en otros lugares? Saqué a pasear a mi patria llevando lengua y modales, mostrándoles mi figura, mis costumbres, mi saber, y dialogando con gente que conocí o pude ver. Además de haber cumplido con deberes asignados, pues me quedé convencida que mucho así me he brindado, puesto que estuve paseando un pedazo de Argentina, aquello que vale más, el ser humano que anima, nacido y criado en el suelo que nos formó en el país y alimentó con los frutos de su tierra y su matriz. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Es todo por hoy. Gracias.